Como IDIPROM estamos el día de hoy muy contentos con la visita del Secretario de Integración Social, el Dr. Roberto Angulo, quien viene aquí a la UPI La 32, en la UPI Oasis. Estuvimos caminando, conociendo el día a día de nuestro lugar, nuestros jóvenes, sus potencialidades, los talleres y el día a día del trabajo que hacemos aquí como IDIPROM. Es importante que como sector siempre estemos articulados, ellos como cabeza del sector, viendo nuestra potencialidad como IDIPROM, acompañándola, viendo las diferentes dinámicas de aquí, lo que se necesita, lo que hay que fortalecer. Es muy importante trabajar de manera articulada en una Bogotá que camina segura. Esta alianza es muy importante, IDIPROM es una entidad adscrita al sector de integración social. Juntos tenemos el desafío de llevar a cabo la estrategia de reducción de formas extremas de exclusión. Ese desafío solo lo vamos a cumplir si nos articulamos. Hemos visto varios puntos de articulación. Por ejemplo, el Censo de Habitante de Calle, lo vamos a hacer conjuntamente en octubre, Integración Social e IDIPROM. No existe gente que conozca más la calle y a los habitantes de calle que estos equipos. El Abordaje Territorial y el Autocuidado. Tenemos una articulación para aprender ese abordaje territorial tan complejo de buscar a la población, persuadirla y traerla a los servicios y autocuidado. Por ejemplo, aquí en el servicio, en esta BUPI de la 32, hacemos autocuidado conjuntamente. Queremos aprender de ese modelo pedagógico. Hay una mística alrededor de este modelo pedagógico. Tiene unos resultados muy importantes, tiene una tradición y nosotros como Integración queremos aprender de eso. Si sumamos todas las unidades operativas, tendríamos 30 unidades operativas en toda la ciudad. Con las 7 que vamos a aumentar, estaríamos hablando de 37. Todo esto lo necesitamos y toda esta articulación es necesaria para cumplir nuestra estrategia del Plan de Desarrollo. ¡Gracias!